Lo primero que te recomiendo hacer es que redibujes el circuito de esta manera. Así es más fácil ver dónde están cada uno de los nodos y cómo están acomodados los elementos. Lo siguiente que tienes que hacer es que marques cada uno de los nodos. Puedes marcarlos con colores o de una manera en que tú los identifiques. Aquí por ejemplo en este ejercicio 3 va a haber tres nodos. A cada nodo tú le vas a asignar una etiqueta. Este va a ser el nodo con el voltaje 1. Este nodo va a tener el voltaje 2 y este nodo va a tener el voltaje 3. Entonces para resolver este circuito primero te tienes que parar en uno de los nodos. Te vas a parar primero en este nodo con el voltaje B1. Entonces ya que estás en este nodo 1 vas a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Si te fijas aquí van a salir tres corrientes. Aquí tienes que tener cuidado en la manera de suponer la dirección de las corrientes. Si no conoces la dirección de una corriente que entra o que sale de este nodo vas a suponer que todas las corrientes van a salir. En este caso como no hay fuentes de corriente aquí en ninguna de estas tres ramas. Pues tú vas a suponer estas corrientes en esta dirección. Vas a suponer que salen de este nodo B1. Entonces ya que sabes que hay tres corrientes que salen de este nodo B1 vas a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Para encontrar es la ecuación de ese nodo que sería la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. ¿Por qué? Porque todas las corrientes si te fijas están saliendo aquí de este nodo. Y ya que tienes estas corrientes en esta ecuación tienes que escribirlas en función de los voltajes de nodo. O sea los voltajes B1, B2 y B3. Entonces vamos a empezar con esta corriente I1. Esta corriente I1 me voy a ir para acá. Es esta corriente que pasa a través de esta resistencia. Entonces esta corriente I1 va a ser igual a la caída de voltaje en esta resistencia. Sobre el valor de resistencia que son 3 ohms. Entonces ahora sí me voy a regresar para acá. Entonces la corriente I1 es igual al voltaje en la resistencia sobre R1. Pero acá tenemos que dejar todo en función de los voltajes de nodo. O sea B1, B2 y B3. Por lo tanto aquí tenemos que de alguna manera quitarnos de este voltaje en la resistencia 1. Y la manera de hacerlo pues sería la siguiente. Aquí lo que tendrías que hacer es escribir una ecuación que te relacione este voltaje en la resistencia 1 con los voltajes de nodo. ¿Cómo le vas a hacer aquí? Bueno, le vas a hacer de la siguiente manera. Vas a decir que el voltaje B1 menos 0, que es el valor de voltaje aquí en la referencia, va a ser igual a la suma de voltajes que hayan aquí en esta rama. Entonces aquí en esta rama van a haber dos voltajes. El voltaje de aquí de la resistencia y este voltaje de acá. Entonces B1 menos 0 va a ser igual a el voltaje en la resistencia 1 más 15 volts. Voy a ponerlo acá en la ecuación para que lo veas. Entonces es lo que te decía B, el voltaje 1 menos 0 es igual al voltaje en la resistencia 1 más 15 volts. Acá simplemente despejas esta voltaje en la resistencia R1 y te va a quedar esto. Te va a quedar el voltaje de la resistencia 1 es igual a voltaje 1 menos 15 volts. Y esta parte de aquí la vas a sustituir acá. Entonces cuando tú haces eso te va a quedar esta expresión de aquí. Voltaje 1 menos 15 volts sobre 3 es igual a la corriente 1. Entonces acá abajo nada más lo que hice fue separarlos. Voltaje 1 sobre 3 menos 15 volts sobre 3. Entonces ya tienes tu primera corriente I1 escrita en función del voltaje B1 que es un voltaje de nodo. Tienes que hacer lo mismo para las demás corrientes. Por ejemplo para I2. I2 si te fijas está acá. Entonces para sacar la corriente I2 tienes que hacer lo siguiente. Tienes que restar el voltaje 1 menos el voltaje 2. Y dividirlo entre el valor de la resistencia. Depende de qué nodo estés parado. Por ejemplo aquí estamos parados en el nodo 1. Entonces el primer término en la resta siempre va a ser este. El del nodo donde estás parado B1 menos B2 sobre 6. Y eso va a ser igual a la corriente I2 que es esto que tenemos acá. Entonces acá tenemos que la corriente I2 es igual a B1 menos B2 sobre 6. Y separándolo queda que esto es igual a B1 sobre 6 menos B2 sobre 6. Y ahora para la corriente I3 vas a hacer lo mismo. Nada más que para la corriente I3 sería B1 menos B3 sobre 6. Y esa sería la manera de sacar la corriente I3. Entonces la voy a poner acá en la ecuación para que la veas. B1 menos B3 sobre 6 va a ser igual a la corriente I3. Igual acá los estoy separando. Entonces ya que tienes tanto la corriente I1 como la 2 como la 3. Vas a sustituir esta parte de aquí en la corriente I1. Esta parte de acá en la corriente I2. Y esta parte de aquí la vas a sustituir aquí en la corriente I3. Y te va a quedar esta ecuación que es B1 sobre 3 menos 15V sobre 3 más B1 sobre 6 menos B2 sobre 6 más B1 sobre 6 menos B3 sobre 6. Va a ser igual a 0 y va a ser tu primera ecuación.